Desde el hospital Escuela Universitario en donde en una presunta reyerta que se ha suscitado en el centro de menores renaciendo ubicado en Támara Francisco Morazán ya ha dejado dos personas que podemos observar en este instante que han sido trasladadas en este vehículo particular fallecidas y uno que ha ingresado solamente hace algunos segundos a la emergencia del principal centro hospitalario del país con vida. Hasta el momento no podemos confirmar cuál es el nombre de estos dos menores de edad que entendemos son menores de edad porque estaban internados en este centro de menores renaciendo. Vemos que algunos familiares están en el lugar, vamos a tratar de conocer por lo menos el nombre de ellos que se supone que uno es. ¿Conoce alguno de ellos, señor? No, 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 no. Roger, ay, Roger, sí, Roger Poleriano. ¿De cuántos años? ¡Catorce! ¿Se encuentra entre ellos dos? ¿Entre ellos dos? ¿Cómo es que no les miro bien la cara? No, 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 no sé lo que quiero ver. Vamos a respetar un momento este instante doloroso que tienen los familiares, algunos familiares que sospechan que uno de sus familiares se encuentra entre las personas fallecidas hasta el momento. No hay un reporte que confirme todavía cuántos serían, porque se habla que hubo no solamente personas muertas, también personas heridas y más de 10 personas que se fugaron de estos menores en este enfrentamiento que ocurrió en el centro de menores renaciendo. Lo que podemos confirmar es que acá, ya en la paila de este vehículo particular que ha llegado hasta el principal centro hospitalario del país, ya se encuentran dos menores, dos menores de edad muertos en este sector. En el principal centro hospitalario del país, uno de ellos, un tercer menor que fue trasladado en este vehículo, ha sido ingresado rápidamente a la emergencia del hospital Escuela Universitario. Hasta el momento desconocemos la identidad de las dos personas fallecidas, dos menores de edad, que aún también se mantiene en incógnita, se mantiene aún sin información sobre qué exactamente es lo que ha ocurrido. Entendemos que fue una reyerta, fue un enfrentamiento, sin embargo, hasta el momento ni las autoridades se han referido al tema y todavía se está a la espera de confirmar la cantidad de personas, la cantidad de estos menores que se encuentran internados en este centro de menores infractores renaciendo, ubicado en Támara, Francisco Morazán. Y todavía no se sabe también cuántos son los heridos, cuántos son las personas que se han fugado, porque ese es otro dato que se maneja hasta el momento. Muchas personas indican que son aproximadamente 17 podrían ser los fugados, otros indican que podrían ser 8 las personas que se han fugado, sin embargo, hasta el momento es información sujeta a confirmación, porque las autoridades no han realizado esta confirmación correspondiente para que nosotros podamos transmitir de manera veraz a ustedes, como nuestros televidentes, lo que está ocurriendo. Lo que sí podemos confirmar es que dos menores han ingresado muertos al principal centro hospitalario del país, 1-0, fue ingresado de manera inmediata hacia la emergencia del hospital Escuela Universitario y no dijo exactamente, o dos son los que ingresaron heridos hasta el principal centro hospitalario y dos fallecidos. Dos heridos, actualizamos la información, dos heridos y dos fallecidos fueron los que ingresaron aquí al hospital Escuela Universitario, remitidos o por lo menos traídos en este vehículo tipo Paila color blanco desde el centro de menores infractores renaciendo. Vamos a continuar con la información desde el hospital Escuela Universitario, como podemos observar, hay algunas personas que se encuentran en el sector que se han llegado, que han llegado para intentar reconocer si alguno de los fallecidos o alguno de los heridos es algún familiar. Vamos a continuar con ustedes para llevarles lo último de noticias desde acá, desde el estacionamiento del hospital Escuela Universitario, en donde ustedes pueden observar, ya son dos personas, dos menores aún no identificados que se encuentran, que han muerto, que han perecido de manera violenta en la paila de este vehículo o que por lo menos no sabemos si fue en el lugar o desde el lugar donde o en el lugar en donde ocurrió este enfrentamiento, en donde perecieron y fueron después intentando salvar su vida, llevados en este vehículo o traídos en este vehículo hasta el hospital Escuela Universitario. Sin embargo, desconocemos también si fue en el trayecto de Támara hacia el hospital Escuela, aquí en la capital, que pudieron haber muerto. Lo que sí podemos confirmar es que yacen sus cuerpos en el interior de este vehículo, en esta paila que ha sido trasladado en este lugar. Ven ustedes, también hay algunos curiosos que se han apostado en este lugar luego de lo que está ocurriendo aquí. Y vamos a tratar de dialogar con este joven. ¿Ustedes hicieron el favor de remitirlo, de traerlo desde Támara hasta este lugar? No. Vamos a respetar, vamos a respetar también si no quieren dialogar con la prensa, pero hasta el momento es lo que podemos informarle hasta esta hora de la noche, como noticia de última hora desde el hospital Escuela Universitario. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que ocurra en este lugar cuando repetimos y actualizamos esta noticia, que todavía es en desarrollo, puesto que también se anuncia que hay más ambulancias del 911 que estarían llegando desde el centro de menores infractores renaciendo, ubicado en Támara Francisco Morazán, hasta el hospital Escuela Universitario, con más personas heridas. Más de estos menores que se encuentran recluidos por algunas faltas en este lugar, pero que hasta el momento no se puede confirmar. Lo que sí podemos confirmar es que hay dos menores muertos acá, en esta paila de este vehículo, aún desconocidos, y hay dos menores que han sido ingresados a la emergencia con bastantes heridas, se veían heridas de arma blanca, y pues hasta el momento no se conocen los nombres también de las dos personas que ingresaron y que están siendo atendidas en este instante en la emergencia del principal centro hospitalario del país.